El Señor cuidará tu entorno En Proverbios, capítulo 15, versículos 29 y 30, la nueva traducción viviente dice El Señor está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos Una mirada alegre, trae gozo al corazón Las buenas noticias contribuyen a la buena salud Fuimos creados con la capacidad de absorber todo lo que está en nuestro entorno Nuestros pensamientos, acciones y actitudes ante la vida Tiene mucho que ver con el entorno donde nos encontramos mayormente Si estamos rodeados y acostumbrados a escuchar pensamientos y palabras que tienen que ver con juzgar o condenar a las personas Eso mismo saldrá de nuestro corazón Porque es inevitable que eso sea de influencia a nuestras vidas El versículo 30 de Proverbios 15 nos dice Las buenas noticias contribuyen a la buena salud Y en la versión reina valera contemporánea dice La luz de los ojos alegra el corazón Y las buenas noticias fortalecen los huesos Ten cuidado con tu entorno Porque si permaneces recibiendo palabras amargas y malas noticias No podrás evitar que esto te afecte Hasta incluso tu propia salud La Biblia está llena de promesas de fe, sanidad, justicia, salud y prosperidad Llénate de la palabra de Dios para que nada te afecte Hagamos esta oración Dios Padre Hoy cierro mis oídos físicos o espirituales A todas aquellas cosas que pueden afectar negativamente mi fe y pensamientos Solo palabras bendecidas y personas de bendición serán de influencia para mi vida Lo creo y declaro En el nombre de Jesús Amén Gracias por compartir este tiempo con nosotros Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte Gracias por ver el video